Hoy vamos a tocarnos, quedamos en lo de la cocina a la vez anterior y teníamos que llegar a lo que es un género pictórico por excelencia de la cocina lo que se llama la naturaleza muerta, también llamada bodegones A este tipo de arte surge el término en 1650 y hace referencia a todo lo que va a corresponder a los dones de la mesa con distintas características Vamos a poner alguna de ellas, o sea es un género propiamente del siglo XVII el término nace en Holanda, también se le conoce como estilo de vida y van a ser temas como banquetes, refrigerios, mercados, la fertilidad, carnicerías, bodegones los cinco sentidos, vanitas, postres añadimos también mesas servidas, cestos, flores, alegorías religiosas lo que sería el gabinete de las maravillas incluso tres categorías más que hacen referencia a los bosques, los libros y la música Si quieres vamos a entrar sobre un género muy bonito derivado de la naturaleza muerta que se llama los cinco sentidos y señalo un par de cuadros de colección holandesa que están en el Museo Franz Mayer Avenida Hidalgo si gustan ir van a entrar a la colección en el piso alto de la Pinacoteca y en la sala de colección europea van a ver dos pinturas que tienen que ver con aspectos de, llamémoslo así, de posadas donde están comiendo las personas pero se van a dar cuenta que se llaman de los cinco sentidos porque va a estar la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído por igual pongo el ejemplo la música, ¿en qué va a estar? se tocan instrumentos musicales o se ve como un perro está ladrando el sonido el olfato un perro está oliendo el mandil sucio de una fregona o sea, de una muchacha que limpiaba las mesas y huele ya llevamos dos sentidos oído y gusto tres, el tacto ese se va a ver cuando la gente está soportando copas con mucha delicadeza cuando están tomando refrigerios o están tomando cosas de tela ahí está el tacto llevamos oído tacto y olfato falta el gusto el gusto va a intervenir en el sentido de que van a ver como las personas las parejas se besan hacen unos culos ya se contactan los labios o bien están tomando con mucha delicadeza el filo de un vaso para poder digerir el líquido y por último la vista que como Góngora le llamaba la vista tiene privilegios que los demás sentidos no poseen da profundidad distingue color y esto se va a señalar cuando veas a los personajes mirando con atención los bocadillos mirando con atención a las personas pero qué importancia tenía en ese contexto sobre todo en Holanda que hubiera este tipo de género hablaba de la riqueza de la mesa este tipo de pinturas se ponían en todo lo que era el comedor se ponían a un lado para decir en esta casa se sirven viandas de ese tipo y podemos ver algunas pinturas mira si me permites hay un texto de la editorial Tachen que se llama Sin naturaleza muerta y podemos ver alguna pintura a ver te la voy a mostrar te voy a mostrar un género que se llama Tramble Oil o sea Trampa del Ojo mira te lo muestro a ti y si me haces el favor de describirlo a los Trampa del Ojo si Tramble Oil Trampa para el Ojo mira eso es un óleo sobre tela óleo sobre tela bueno tenemos un marco de madera una tela encima de este marco deja este pues digo pues si es una tabla de madera en el centro hay una tela y esta está atravesada con bandas de piel donde pues hay muchísimos artículos una peineta perdón que te interrumpa Martín todo eso que ves es óleo sobre tela todo es pintado nada ¿cómo? todo es pintado esa peineta esa pluma todo eso que ves tienen tanta maestría los pintores que te pueden engañar por este pedí que lo vieras te pueden engañar pareciendo que es un marco que tiene bandas de cuero y que la peineta tiene un volumen pero todo es bidimensional esa es una técnica que se usa desde la antigüedad y se llama trampa del ojo se logra a través de fino delineado y empezar a sombrear todo lo que va a ser pues te veras que es una trampa o sea es que esto se ve realmente como tridimensional ¿ya viste? es increíble y era este juegos precisamente de agudeza un este buen amigo que es Eduardo Pola se dedica a la técnica hoy día de impresionismo digo de hiperrealismo que es esta escuela donde entra más allá de la realidad y pintó una obra para una galería y en esa galería algunas de sus obras hoy día le ponían un efecto de masking tape pero era óleo entonces no llegó una persona a rascar el masking tape pensando que algún vándalo se lo había pegado hasta lo llamaron de la galería para que fuera a restaurar y lo mismo pasa aquí se llaman efectos y es óleo sobre tela y se puede ver monedas este plumas y cuando ves dice trampa para el ojo óleo sobre tela que grueso la verdad es una maravilla entonces eso digo esta en México mira no pero si hay obras de esta calidad sobre todo en galerías ¿dónde? mira puedes ir al museo de arte moderno debe de tener algunas ahorita no preciso nombres pero si te puedo dar este nombres de artistas Eduardo Pola principalmente la expone en galerías estuvo en Mirraji estuvo en 1919 y ahorita en cualquier galería cuando vean su nombre ahí va a estar también está Arturo Rivera que es el gran maestro de este género y cuando vas a las colecciones de Arturo Rivera ves esos volúmenes esas características y entonces llegas a la galería y tú piensas que es un cuchillo y no es el óleo si ya viste ahorita la lámina como te pedí que hicieras el favor de describirla si 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 es increíble es una maravilla y entra en un valor estético que es la exquisitez y esto para qué para que parezca más natural que la naturaleza misma vamos a describir otra otra obra que por aquí tenemos y que va a corresponder a una obra precisamente de Rembrandt Rembrandt empieza en el género de carnicerías empieza a trabajar la red de sollada y mucha gente decía es una pintura horrible y decían ¿por qué la pinta así? una red abierta en canal para la gente que nos está escuchando colgada de las patas de atrás y cayendo como en los refrigeradores nada más que aquí está en... al aire libre al aire libre pero hay un techo de madera se ve ahí un arco hay un arco pero da la calle está vista entonces lo que sucede es que le decían ¿por qué pintas una res de sollada? para ver cómo brilla la sangre que es de los primeros artistas que empieza a ver este naturalismo que es muy grotesco y a mucha gente le parece mal gusto pero hay que ver que es de Rembrandt de ahí pasamos a ver otro tipo de obras que van a tener que ver también con estos aspectos de... de todo el engaño del ojo mira te voy a enseñar quizás uno de los mejores bodegonistas españoles es Francisco Zurbarán de hecho obras de Zurbarán pueden ver un par en el Museo Nacional de San Carlos ahora él tiene la idea de pintar bodegones o naturalezas muertas tengo en mi mano una que describo de izquierda a derecha es una mesa donde hay un plato de plata sobre él unas limas después un cesto sobre el cesto unas naranjas o unas pomas después otro plato con una tacita de agua y una flor de entrada es un magnífico bodegón por los resplandores en el metal que los logra idénticos pero lo más importante es que habla de la presencia de Dios en los reflejos un principio medieval que se llama esplendor que significa reflejo quiere decir que Dios está en los brillos y por eso cuando ven a Zurbarán es un maestro de los reflejos por eso se llama esplendor te lo pongo así lux lumen esplendor de acuerdo a Humberto Eco cuando habla de la estética medieval lux es el calor es la luz vital lo tibio lumen es el color de la luz y esplendor es cuando y cuando atraviesa los cristales ese lumen y cuando empiezan a ver el esplendor es el reflejo en los cuerpos opacos y es lo que tienes aquí un esplendor en todo lo que es la plata pero también vamos a ver que los bodegones tienen una alta carga una alta carga simbólica los colores plateados son marianos la presencia de agua significa la pureza la rosa es la idea mariana y la imagen del paraíso y del sacrificio en cambio todo lo que son las sidras con estas azucenas representan la virtud y por eso están contenidas en una cesta de intrincado tejido y las sidras que tienes aquí o las limas si lo prefieres son de cáscara muy gruesa o sea hace referencia a dos cosas la virtud que no se puede vencer por un lado y por el otro todo lo que sería lo intrincado de los símbolos religiosos o sea la pintura el bodegón también viene cargado de una simbología propia de los siglos XVII y XVIII que es la época barroca de la emblemática de esos tiempos ¡Órale! entonces todo un símbolo un simple bodegón a ojos de cualquier persona exactamente por una razón porque cada fruto cada flor cada color tiene un significado y hay que ver que estamos siglos detrás de esas épocas cuando estábamos frente a frente con esos tiempos te lo pongo así la gente del siglo XVII entendía perfectamente estas obras nosotros que estamos alejados los símbolos han cambiado te pongo un ejemplo en el ámbito en el siglo XVII comprendían súper bien porque mira no había tanta literatura había altos grados de analfabetismo y la cultura básicamente era visual y explicada por de medio oral entonces lo iban explicando explicando pero cuando nosotros llegamos a 300 años después ya es más difícil comprender porque el sentido de los símbolos ha variado te pongo la evolución de un símbolo la paloma que a mí me gusta mucho hablar de ese símbolo en Roma significaba el alma que acompaña al muerto porque las familias ricas mataban una ganza una oca las pobres mataban una paloma posteriormente bueno esto es en Roma posteriormente mataban una ganza una oca para haz de cuenta moría la persona como un ritual como un ritual para que lo acompañara y lo guiara al más allá y la gente que no tenía dinero pues mataba una columba una paloma chiquita pero eso era de entrada pasa la época romana y el catolicismo adquiere la paloma como símbolo de la liga del cielo con la tierra porque después del diluvio llega una paloma con una rama de olivo en la boca o sea significa pacto de los hombres con el cielo y así se va hasta que se vuelve el espíritu santo la palomita la ves mucho en los cuadros pero en 1949 se vuelve símbolo de la paz porque Picasso hace un cartel para el primer congreso de la paz y entonces así va evolucionando un símbolo o sea yo veo una paloma en una pintura romana en un mural romano digo es símbolo de la paz eso es ahora antes significaba otra cosa y te pongo este ejemplo uno de mis pintores favoritos de la corte de Bolonia para Rodolfo II Arquimboldo que alguna vez hablamos de él en la tele por internet que todos son frutos muchos lo quisieron imitar y fueron fallidos para describirle al auditorio son rostros hechos con frutos a ella alegorías de la primavera del otoño del verano y del invierno rostros pintados ajá o sea hechos con frutos sí pero pintados exactamente claro entonces lo que impresiona es como va aprovechando la forma de los frutos para hacer un encaje de frutos pero cada uno representa algo si te fijas la nariz que es una calabaza los labios que son uvas los dientes que es un aceitunas y vamos a poner te describo la boca como un ejote con chícharos ahí abierto exactamente está hecho de cerezas está hecho de todo lo que sería una vaina de chicharitos y al final unas aceitunas ojo con esto en apariencia la pintura se llama el verano y son los frutos de la cosecha por eso el busto del personaje está hecho de espigas de trigo y vamos a lo siguiente y si te fijas en el pecho trae una alcachofa vamos a entender primero la cereza nace propiamente con el término de bodegón entra en esta categoría aunque el término aparece en 1650 él entra en esta categoría a qué me refiero con esto a veces aparece un término que incluye varias cosas del pasado y de los contemporáneos y hasta del futuro porque el término no existía se va haciendo conforme van apareciendo obras de ese tipo entonces qué sucede con Archimboldo con Archimboldo lo que vas a ver es que estábamos en la boca hecha de cerezas una vaina de chícharos y aceitunas muy importante la cereza porque la cereza es digamoslo así un fruto de un color prohibido para el renacimiento que es el rojo el rojo encarnado que significa pasión aparte su sabor dulce las meretrices se ponían en los labios y en los pezones el sabor de la cereza para atraer a sus amantes y aparte lo mezclaban con algún veneno para hacerlo adictos o sea a lo que se refiere si es para marcar los labios pero también como un elemento seductor hay que ver que la corte de bohemia que tenía su capital en praga llegaron todos los alquinistas del mundo europeo ahí cobijados por Rodolfo segundo entonces muy bien sabía Archimboldo que había frutos vamos a llamarlo así prohibidos que podían salir en la pintura como detalles muy este muy ocultos pongo el caso de otro pintor Caraballo que aunque no es un bodegón nos puede representar esto le ponen a hacer a San Mateo con el ángel y el ángel le pone ombligo cuando eso era una discusión teológica muy fuerte si los ángeles tienen ombligo son humanos claro son paridos ajá nacieron del hombre entonces la obra la hace la adquieren pero no se exhibe y la usaban supuestamente para hacer discusiones teológicas tienen ombligo no los ángeles por eso se evitaban problemas cubriéndolo y por eso aparece una figura de arte que se llama en vallos el adorno ve por ejemplo como de esta armadura de espigas de trigo emana una alcachofa ahora esta alcachofa en el pecho ajá para la gente que no está viendo en el pecho brota una alcachofa ahí está el tallo como si estuviese clavado o naciendo de ahí la alcachofa ajá pero es una alcachofa madura quien haya tenido el placer de comer alguna alcachofa sabe que es quitar cáscaras de gruesa carne carne vegetal por supuesto la van quitando la van quitando y cuando llegan no hay nada y tiene que ver un poco con los misterios del corazón humano se van abriendo se van abriendo se van abriendo y al final de cuentas lo que hizo uno fue destruir pero porque la esencia del ser sigue siendo su integridad entonces también metí estos elementos que servían para explicar los misterios del alma y porque su bueno no su patrón su principal cliente que era rodolfo segundo disfrutaba mucho explicando a través de lo que llamamos juegos de ingenio y agudeza estas piezas a sus invitados y demás ¿de acuerdo? ahora tienes esto y vamos ahora a ver otra obra más que va a corresponder también a la serie de bodegón que aquí la tengo a la mano y vas a tener lo que sería los museos había señalado que había los gabinetes también los gabinetes entran un poco en naturaleza muerta pero hay que entender que la traducción sería estilo de vida estilo de vida en la mesa riqueza y en el caso de los gabinetes es el primer gabinete de curiosidades es el primer término que tienen los museos de hecho hay un grabado bellísimo acerca de estos elementos donde vas a poder ver todo lo que van a ser estos museos estos gabinetes perdón pueden ver una representación de uno de ellos en las salas del Franz Mayer del museo Franz Mayer en el claustro abierto porque hay un claustro cerrado que es de exposiciones llegan y van a las salas de ambientación y van a toparse con una sala que tiene gabinetes o sea muebles con muchas cajoneras mesas tinteros vasos de coco libreros anaqueles con distintos objetos y cuál era la idea quizás el grabado más importante que hay es de Olaus Worm que así se llama bueno básicamente hace referencia a un gabinete y para describirlo al público es básicamente un salón donde lo mismo hay objetos naturales que armas de primitivos bueno lo que llamarían de tribus exóticas también hay instrumentos musicales y lo mismo podía haber pinturas entonces este cuarto para lo que servía era para que platicaran con el ejercicio del diálogo pudieran platicar largo y tendido todos los personajes que o todos los invitados que era de muy buen gusto siglo dieciséis diecisiete y dieciocho tener su gabinete para poder tener un espacio de intimidad y de diálogo profundo sobre distintas temáticas que iban desde la naturaleza hasta los problemas teológicos hasta los problemas matemáticos y ese va a ser el antecedente de los museos muchas de las colecciones que se guardaban en los gabinetes después se fueron a los museos públicos y es lo que va sucediendo y por último dentro de esta primera etapa de las colecciones te voy a poner lo que es la obra de Arquimboldo ve a Arquimboldo en esta obra que se llama el bibliotecario y es o un retrato pero ahora en lugar de hacerlo con frutos lo hace con todos los lomos de los libros de una biblioteca ajá y unas plumas exactamente va a haber plumas va a haber separadores y aparte de todo este algunos soportes de los libros y a la distancia es un retrato muy bien diseñado este pintor tuvo muchos imitadores pero con poca fortuna cuando logras comparar las obras de Arquimboldo que las hace con objetos diseñando rostros hay personas que empiezan a trabajar piezas con poca fortuna de hecho me tocó ver algunas obras en una colección y no no daba la misma proporción casi nunca mira es muy difícil que algo supere cuando bueno la imitación no puede superar al original nunca nunca no y tiene unas pinturas hechas a base de puros peces de fauna marina de aves que así se llaman tierra aire y agua criaturas marinas en una criaturas celestes en otra y bueno en mamíferos y demás en la de la tierra y cuando lo ves es realmente fascinante eso en cuanto a Arquimboldo pero aquí en México también tenemos derivando de la comida hacia los lienzos tenemos un gran pintor nuestro gran pintor bueno tenemos dos grandes pintores de bodegones uno de Guanajuato en el siglo XIX se llama Hermenegildo Bustos pintor singular porque lo mismo vendía nieve que reparaba cosas que era sacristán que era músico y aparte era pintor autodidacto órale y hay dos bodegones en el Museo Nacional de Arte y estos bodegones los tenía en su carrito de nieve la nieve la conseguía él agarrando un guaje y recogiendo la escarcha matutina recogía la escarcha con la ayuda de la sal la mantenía fría después hacía los jugos que le iba a echar a los sabores que le iba a poner al hielo y entonces empezaba a vender sus sorbetes y él hacía hasta sus gritos nieve de limón nieve de la que no hay igual nieve de limón para todo mal se ponía a recitar aparte salía disfrazado pero es un pintor que con esos dos bodegones lo que hacía era presentar los sabores de sus sorbetes entonces le decían de que es de pitaya hay también de un fruto que podría ser la estelatuna verde entonces ahí tienes todo eso y de hecho hasta se da el lujo de meter un escorpión nada más para ver cómo se veía él está en guana pueden ver esas pinturas en el museo nacional de arte tacuba 5 tacuba 8 ahora bien también hay un pintor que pueden ver en el munal y en el museo amparo quizás lo que muchos llaman museo nacional de arte en tacuba 8 claro entonces además está muy nutrido ese museo es muy rico mira ahí lo que pasa es que tuvieron una vamos a hablar de ese espacio 1982 se abre como museo ahora bien que fue antes fue el palacio de comunicaciones en época de Porfirio Díaz por eso cuando los visitantes llegan ven una gran explanada esa explanada era para que las carretas quedaran ahí porque ahí se daban los permisos para atender vías y caminos entonces tienes dos escalinatas al más puro estilo francés entrabas por una y son un montón de puertas porque ibas haciendo tus trámites y ya cuando terminabas salías por la otra escalinata y ya abordabas tu transporte que podría ser un carruaje y te ibas entonces es un inmueble público de la época del porfiriato en un estilo que le llama el neorenacentista su fachada tiene tres cuerpos con distinto diseño almohadillados este que así se le llama al tabique muy grande que va recubriendo y tres tipos de columna porque es propio del renacimiento ese tipo de estilos dije neorenacimiento no renacimiento renacimiento será del 14 para ubicarlo con algunos siglos y el neorenacimiento son estilos que vienen a copiar las formas renacentistas esa forma renacentista de tres cuerpos la copian la imitan de lo que es el colisor romano que en cada cuerpo trae un estilo de columnas distintos de ahí se basaron para el renacimiento italiano en México en el siglo 19 hacen ese edificio de tres cuerpos por eso tiene una fachada que parece griega pero es renacentista neorenacentista con elementos griegos y demás ahora ese era el inmueble y lo que va sucediendo es que sobre ese inmueble este se hace el museo pero tenía un problema porque era de la secretaria de comunicaciones de telégrafos y aparte museo y un tiempo los senadores lo querían como su sala y el frufru iba a ser su sala de cabildos entonces hubo problemas hace algunos años y lo dejaron como museo pero consiguieron un muy buen apoyo y es de los museos que tiene una museografía mucho más interesante porque trabaja un concepto que se llama salas hipertextuales esto es sobre un tema hay una riqueza de interpretaciones desde el discurso bidimensional pictórico hasta el audiovisual es lo que te digo que es muy rico ese museo ajá y como cambian estas salas cada tres meses es el criterio cada tres meses cambian las salas se hace una lectura distinta bien vamos a terminar estábamos hablando de Agustina Rieta pintor poblano que nace en 1802 muere en 1874 habíamos hablado de Hermenegil Lobustos de Guanajuato a Rieta se distingue hay obra de él en el museo Amparo en Puebla un museo bellísimo y también en el museo nacional de arte del cual estábamos hablando entonces que tenemos aquí vamos a tener bodegones de él que como lo puedes ver corresponden a cestos de frutas cestos de de vegetales también va a haber carnes y va a haber mucha transparencia él se distinguía porque los objetos se podían ver a través de los cristales que él podía ponía ahí como licoreras pero también nos habla de la dieta y con eso cerramos lo que habíamos hablado de los alimentos la vez anterior lo que tenemos aquí es un menú propio de una de las ciudades más importantes de México en el mundo del 17 y 18 las grandes cuatro ciudades del barroco hasta el 18 19 perdón me falló también un siglo eran en este orden la ciudad de México Puebla de Los Ángeles y peleándose el tercer sitio y ya aunque sea el cuarto no desmerece pues Santiago de Querétaro y Zacatecas ambas la primera bueno Querétaro conocido como el granero del Bajío y Zacatecas como la gran región de la plata los dije en ese orden pero todas las ciudades son bonitas claro pero bueno estás hablando de lo que era sí y ahora cuando ves la riqueza de esas mesas donde más lo manejan es en Puebla porque podemos cerrar solo con un detalle la taza que está en uno de los cuadros de Agustina Arrieta un producto por excelencia que se consumía en México con gran amor era el chocolate que cuando llega el azúcar de todas las regiones tropicales y se mezcla aquí con el cacao bueno era un manjar es más tenían que confesarse con los curas de que ya no iban a tomar chocolate ni provocar que por su culpa alguien más tomara era un vicio la gente tomaba siete jícaras de chocolate al día es más a los tibores de hecho van a ver uno en el Franz Mayer en la sala de cerámica el tibor es un cuenco japonés bueno oriental chino y aquí le pusieron un herraje arriba para que le pusieran chapa y candado y como dirían las cabellas para evitar a los golosos y era eso y había un objeto que también van a ver en las salas del castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de Historia que pueden ver en el Museo Franz Mayer que son tanto en la sala de plata como en las salas del siglo XVII y XVIII que se llaman manserinas esos van a ser platos que tienen una elevación en el centro y tienen una una abertura para poder poner la oreja de la taza ya que el señor Mancera que es al que se le acredita su invención ya tenía síntomas de Parkinson entonces se le iba cayendo el chocolate del plato entonces lo que hacía era buscar una manera de tener la taza fija y que el chocolate escurriera y por eso uno de los costados del plato tiene forma de pico de jarra para que desde ahí con pan de huevo disfrutara del placer del chocolate ¡Ah! Chihuahua ¿Para eso hicieron ese plato? La manserina para eso es y por eso porque también nos habíamos quedado ¿Cómo llegaban los alimentos? Para gente con Parkinson De entrada y después ya se volvió de buen gusto tener una taza donde pudieran apoyarle en el centro de un plato y ya no se moviera y también removieran el chocolate con su pan de huevo entonces es donde entramos a un elemento que se llama artes aplicadas que empezamos con el Franz Mayer y cerramos con él arte aplicada se entiende todos los objetos de uso cotidiano que por su grado de belleza merecen la categoría de arte cucharas hubo una gran exposición en uno de los museos de llamámoslo así Sumaya creo que fue en el de Copilco porque tiene dos el de Plaza Loreto y el de Copilco una gran cantidad de cucharas como objeto lo mismo para comer pero hay unas cucharas muy bonitas en esa colección que se llamaban cucharas bigoteras esto es eran de tal manera que tenían una cubierta para que la gente no se ensuciara el bigote tenían una como tapita metían el líquido y nada más lo sorbían y así no se ensuciaban los bigotes porfirianos del siglo XIX tienen tenedores cuchillos y objetos de todo tipo para poder alimentarse y ahí llegamos al refinamiento de la mesa que va a llegar desde usar los dedos para limpiárselos en el aguamanil hasta pinzas para tomar espárragos hasta cuchillos para aves cuchillos para postres platos uno sobre de otro cuando llegan a la mesa vasos de todo tipo y aparece todo lo que va a ser la etiqueta pero cuando llega la etiqueta va acompañada de la gastronomía y que no supe si a México le dieron este el reconocimiento ese reconocimiento no si porque si se lo dan ya es un gran logro por la cantidad de alimentos y sobre todo en Puebla de Los Ángeles que se ha distinguido por preparar este platillos como el mole y también se acreditan los chiles en hogar entonces nada más para la comida mexicana patrimonio de la humanidad de la humanidad puede llegar a ser y a quien le interese todavía no deciden o todavía no lo sabes no he tenido noticia pero si alguien nos puede informar estaremos muy atentos y agradecidos perfecto y nada más para cerrar la exposición de arte medieval ya se abrió con un gran desfile del Zócalo Antropología cubierto por varios medios y a quienes les interese desde el lunes hay este eventos de de gastronomía en el castillo de Chapultepec habrá que hablar al castillo para que a la par de lo que vimos en el programa hoy de alimentos y bodegones pues empiecen a a degustar los platillos paralelo a la colección de la edad media perfecto pues que interesante todo este rollo de arte para la gente que después no sabe qué hacer ¿no? un domingo a veces es tan aburrido la gente no sabe dónde salir y termina pues después de la comida con un enorme acto de pereza levantándose para ir a un blockbuster alquilar Terminator con Arnold Schwarzenegger mira pueden ir a los museos y que los domingos la entrada es gratuita en casi todos ellos claro número uno y número dos si van a rentar bueno pues también pueden rentar ahorita que estamos hablando de comida el festín de Babette pueden rentar la dama del arete de Perla un homenaje a Vermeer donde pueden ver las cocinas del siglo XVII o una mexicana con agua para chocolate también y entonces se puede ver todo lo que sería el bodegón hay una que no les puede faltar una película francesa que se llama Babette que trata de un aposentador aposentador es el que preparaba las fiestas y los aposentos para los invitados si eso si van a rentar y si no van a rentar para que visiten los museos hay dos opciones hay una cantidad enorme ¿cuál dos? ¿no? ajá por ejemplo en México en la ciudad están contemplados 161 museos 161 museos y gratuitos en domingo el grueso de ellos ya los privados cobrarán una cuota simbólica o como el museo de la bola habrá que hacer cita o como el centro Jumex aunque se ya queda en la periferia hay que hacer cita pero es gratuito porque se los lleva el camión entonces en las salas los vamos a decir suplementos de avisos de eventos siempre hay un museo al alcance de su mano y si está lejos pues vale la pena en el viaje nunca defraudan los museos no claro 8 9 10 10 11